¡Vamos! 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 ¡Las perruchas del mar! ¡Ya qué leyes, la cachorra! ¡Comienza la cachorra! ¡Arancadis 2! ¡Casís de Arito! ¡La regga de toda! ¡De toda! ¡Vamos, vamos! ¡Alba! MDA de San Luis Y con nosotros Mi puta el pancita Y tiene un pedazo enamorado Un pedazo enamorado al pancita Ya tengo la mejor película de Chinoa y puta Y los pernos de locas de la culpa ¿Cuáles son los más niños? En la diapositiva odio En el pedazo del famoso romanismo Lola de la bota Vamos a ver Richard Yosti Y presente con la perroba ¡Ve! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!